Un conflicto reciclado y degradado por la voluntad cero del gobierno de Iván Duque de implementar los acuerdos del Teatro Colón, la negación de dialogar con el ELN y la estrategia de seguridad fallida de copar el territorio con soldados y policías que violan los derechos humanos de la población. Las autoridades...